La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín es un claro ejemplo de que en la vida y en sus acciones se trata no solo de predicar, sino de practicar. Invitados a ver la historia de Juli para entender de qué se trata todo esto. Cuando termine de subir la escala voy a empezar a hablar. Ay, que no me gusten el pescado que no me gusta. Si algo detesto del pescado, ay, no lo detesto, parce. O sea, no. Bueno, me fui. Ah, buenas. Ay, un día para Juliana supuestamente descanso. Son que es que los sábados. Pero los sábados trato que es que descansar y eso es donde más hago. Porque salgo de compras, tengo que regalar la casa, me tengo que regalar el pelo. Hola. Volví por la bolsa. Ay, yo guardé mis peras y mi cosa. ¿Dónde me guardaste la bolsita? Entonces trato que es que descansar y eso es donde más cosas tengo. Ay, no, me las pagas otra vez. Ay, mi Dios te pague. Con mucho gusto. Dios te pague. Los sábados hoy en esta, soy re encartada de bolsas, de cositas, de cosotas. Me encanta todo esto. Me encanta interactuar con las personas. Buenas, me encanta saludar, buenos días. Es muy chévere y más desde mi profesión estar haciendo esto, ese contacto con la gente. Ay, lo malo es este encarte, todas estas cosas. Pero me encanta. Sentir el olor fresco de las rosas me parece muy, me huele como mañana, me recuerda al pueblo. De hecho, cuando yo vengo, cuando mi mamá está acá en Medellín, yo vengo acá y las dos nos encartamos de verduras, de frutas, compramos las cositas y nos vamos. Ay, no, pero en verdad el día que más debería descansar es el día que más hago cosas. Sí, tengo bastantes amigos en la universidad, tengo demasiados en la universidad. Pues como yo soy muy social, todo el día hablo, todo el día me río, entonces tengo demasiados amigos. Desde los altos rangos hasta las señoras del aseo y lo mismo en la oficina. Buenas, muy bien, ¿y usted? Lo mismo en la oficina, en la oficina también soy amiga de todo el mundo. Ay, no, voy a descansar. En la oficina tengo demasiados amigos, porque como pueden ver no me quedo callada ni un momento. Buenas, ¿me quiere ayudar con estas bolsas hacia el carro? Ay, no, me falta algo. Ay, no, tampoco es serviciada. No me quiso ayudar, bueno. Y viéndome bien encartada. Lo estoy recalando y decimos que yo fuera de pensionado. Sí, está pensionado y todo. Es el que yo necesito como esposo. Entonces vamos para la casa. Pero ella debe montar bien a caballo o no? Ah, ¿tienes caballos? No sé, pero me puedes enseñar. Me puedes enseñar, no sé. Claro, se le enseña. No me caso, definitivamente me caso. Hasta luego. Ay, tan bacano, tan bonito todo esto. ¿Qué es la boca? Ay, qué precio tiene ese bolso. Ese bolsito. ¿A 28 mil? ¿Y son hechos en qué o qué? Se llama Palma. ¿Palma? ¿Cómo tiene este jueguito así, don señor? Buenos días. Ay, es súper bueno para las cazuelas, ¿cierto? Para los frijoles. Para los frijoles. ¿Qué le pasó? Hasta luego, gracias. Ay, me encantan estas, estas. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Mora, ¿cómo son las maticas? Hasta el día. Ay, también me encantan, me gustan mucho las matas. Estas son suculentes. ¿Son qué? Suculentes. ¿Cómo así? Las maticas para hacerles en la foto son familiares de los cactus. ¿Y no tenés cactus? Míralos hasta los cactus. Pues les cuento que también adoro las matas, me encantan las matas, para poner en el escritorio y la oficina, me encanta. Sí. Y hasta son los cactus, que son a 7 mil. ¿A 7 mil? Sí, es verdad que los cactus sirven que es para las malas energías. Sí, ayudan a retener la radiación y también sirven para las malas energías. Ay, pero espera, que deje la bolsa por allí. Espera, a mí que voy a comprar uno. ¿Por qué corrió, pues? Ay, no, estoy re encartada. Con ese poco de bolsas. Ay, quiero ver uno. ¿Para dónde me los lleva? Ah, perfecto. Ay, puedo poner estas bolsas por acá. ¿Cuáles son los precios? 7 mil. ¿Vas a llevar para yo empacárselos a 100 periodos? Voy a escoger uno. Ah. ¿Cuál me recomendabas? Ay, qué se hizo esta muchacha. Ay, me parece muy lindo este. Me parece súper lindo este. En la oficina casi todos tienen cactus, menos yo. Entonces me voy a comprar uno bien bonito para ponerlo. Y si es verdad que atrapa las malas energías, uno no sabe. Nena, ¿me puedes empacar este? Me voy a empacar este. Ahí es. Este está súper bonito. Los cactus florecen. Los cactus florecen. Y cómo es el, cómo les echa el agua, pues. El agua cada 10. Yo siempre he dicho que a uno como lo ven lo tratan. Si usted muestra decencia, si usted es una mujer culta, entonces se van a tratar de una forma muy decente. Pero si tú vienes acá con exhibiciones, en un contexto donde hay personas que son vastas, que son toscas, que no todo el mundo es buena gente, ni todo el mundo acepta esta realidad. Entonces, pues a mí personalmente, a mí me tratan súper bien. Como pueden ver, yo soy demasiado social. Pues estoy de compras, entonces. Tenisitos, jean, camisas, mi poco de bolsas, mi bolsito. Entonces no vengo pues, o sea, como una mujer normalita. Normalita. Que es lo que las mujeres trans todas deberían de hacer. Ser normales, sin exhibiciones, sin tanto... No sé cuál es la palabra. Sin tanta... No sé, exhibición, valga la redundancia. Entonces, pero por lo cual cuando una mujer trans viene a este tipo de escenarios, tan públicos, hay chiflas, hay discriminación, pero no debería ser así, porque ser una mujer trans no es un ser del otro mundo. Es una persona normal, que respira, que vive, que tiene familia, que tiene sentimientos. Entonces, no deberían de verlo como... Deberían dejar tanto tabú. Es que nos opacamos mucho las mujeres trans. Gente, siempre estar como mostrando que nos operamos, de que tenemos los senos más grandes, de que tenemos la cinturita más chiquita, o la... o el trasero demasiado grande, voluptuoso, y no, no hay necesidad de eso. Para ser una mujer trans, simplemente hay que ser uno, fresca, natural, que tú pases y no haya como ese tipo de... de mirada siempre observándote. Por ejemplo, yo paso normalita por toda parte. Y si se dan cuenta que soy una mujer trans, pues por lo menos inspiro respeto. Entonces, eso para mí es muy importante. Bueno, acá vive Juliana Londoño. Esto es difícil de llamar a Torres San Ignacio, queda en el centro. Todo el día se oye una bulla con los porteros. Es muy fresquecito acá, porque para este calor... Ahí está en el 1. De hecho, el asesor mantiene siempre en el 21. Vivo acá en la torre de San Ignacio, vivo sola, me gusta mucho la independencia, hace mucho, mucho, mucho tiempo vivo sola, pues me ha dado gracias a Dios para... para... solventar pues la parte donde vivo, gracias a mi... a mi trabajo, eh... tengo mis cositas, eh... me gusta mucho estar tranquila, entonces por eso opté por vivir sola. Le meto doble macho, porque la inseguridad es una cosa de locos. Y más en el centro. corten que está muy, muy, muy desordenada mi casa. Es en serio. Si sale esto, venga, paren los pelos. Es en serio. Es en serio. Es en serio, corte. No, es en serio. Voy a poner mis cereales dentro de la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Chicos. Ay, me acuerdo de esta historia charra que me pasó cuando bailaba danzas, que de hecho me salí de danzas por eso. Yo estaba pues, tenía como 15 años, yo tenía pues mi, mi personalidad, femenina, muy, muy arraigada. Yo ya me decía mujer, me maquillaba y toda la cosa, porque fui muy, muy femenina desde niña. Entonces yo todavía estaba en el grupo de danzas y una, pues la directora, que se llama Diana Gisela, estaba mostrando una presentación y toda la cosa. Y me tocó ponerme un sombrero, un machete, lo que se ponían todos los niños. Yo no me quise poner eso, no me quise poner eso y no bailé en esa presentación. Entonces, porque yo me sentía una niña, debería bailar como niña. Entonces me tocó bailar como niño y ponerme todas esas cosas. Entonces no, no bailé, no bailé, no bailé. Me rebelé y no, y desde eso no volví como a danzas. Esa es una anécdota, charras que nos pasan a las mujeres trans. Cuando pues estaba niñita, obviamente yo crecí en un pueblo donde todo el mundo me conoce, entonces mi infancia fue relativamente bien. allá fue donde empecé a jugar basquetbol, crecí jugando basquetbol y haciendo todo tipo de deporte. También bailé danzas, jugaba bolígol. Desafortunadamente jugué en un equipo de basquetbol, pues de hombres. Lo digo desafortunadamente, no por el hecho de que, de que jugué basquetbol con hombres, sino pues porque yo toda la vida fue muy, muy femenina desde niñita. Tuve como ese, ese, o sea yo me sentía una niña. Entonces siempre quise tener el pelo largo, hacer cosas de niña, pero el basquetbol pues es más, lo juegan hombres y mujeres. Pero toda la vida jugué con, con hombres. Pero que más no me hubiese gustado que, jugar con un equipo femenino, lastimosamente no se pudo porque esta sociedad pues, todavía, eh, es muy excluyente. Ay no me, ya me tenés cardíaca con tanta cámara. Ya corten. Yo soy buena parqueando. Si bebe. Que muy mal. Esa vez estoy grabando para, para tele, telemedellín. Entonces, como la vida mía, entonces quedas en Juliana, que voy cada esquetbol, que trabaja, que va a la universidad, que va al gimnasio. Así que necesito hacer unas, necesito jugar. Necesito jugar. Pues con el médico Tampelión, santo Dios. Médicos, ¿qué más? ¿Cómo está mi amor? ¿Qué es? Tiempo sin verlo. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Y yo juego? Ya, ya me, ya me, ya me lo apaso. ¿Hay juego o no hay juego? ¡Ah! Está más bueno este, ¿cierto? Médico, ahora no puede. ¡Jójela! ¡Jé! ¡Uh! ¡Ay, tú ya! ¡Arián! ¡No sale! ¡Ay, había que salir! ¡No hay que salir! Soy algo cansada, porque, pues, mi ritmo. ¡Buena, Marta! ¡Buena, Marta! ¡Fórtale, Medellín! Yo sé que tengo más fístico. ¡Eso es! ¡Buena, Marta! ¡Excelente! ¡Una! ¡Buena! ¡Uy, ¡Fórtale, Medellín! Pero qué rico se siente cuando haces deporte en la mañana, que, aunque tuviste una semana pesada, cansada de tanto trabajo de estudio, eso no importa. Y lo que te gusta, te sabe. ¿Cómo estás? ¿Quieres trotar? ¡No! ¡Ah! Soy algo cansada. Acá, no sé, voy a tratar de ubicar este espacio para hacer mis otros ejercicios. ¡Ay! ¡Marce de Sonora! Bueno, y que solamente pues muchas creen que también todas las mujeres trans todo lo conseguimos con cirugías y todo eso. No, hay mujeres trans que también nos gusta el deporte, que nos gusta la comida saludable, que no nos gusta tanto la rumba, pues no voy a negar que sí salgo, pero tampoco pues todos los días ni todos los fines de semana. Entonces, vean que que si hay mujeres trans que pueden tener una vida saludable, deportiva, profesional, educativa y pues, aquí estoy y me desestreso haciendo ejercicio. Y aparte de eso, ¿qué? Carrados. Mentiras, ¿no te digo una cosa de esas? Me echa el novio. Pero sí, Eva María. Podemos grabar acá dos horas. Cada cuánto va a practicar en este deporte para venir más constante. Eva María. ¿Es en serio que quiero venir? Pero respeto y quiero mucho a mi esposo, aclaro. Más, eso no me hace ciega. Ay, ya me cambié porque estaba un poco sudadita. Me duché a la carrerita y ahora sí que el cabello. ¿Bien o no? Ay, Freddy, creo que me ves bien lisa. Puedes procurar siempre todos los sábados, mira que el pelo. Me gusta estar muy lisa. Esto hizo un desastre. Bella. Bella. bella que se usó. ¿Cómo va a todo? ¿Cómo va a estar? Ay, Freddy, bien, gracias a Dios. Estudiando mucho, haciéndole, pero bueno, se sabe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cierto? Sí, gracias. Bueno. Anécdotas. Te vamos en el aire. Te vamos en el qué? Te vamos en el qué. Sí, no, Freddy, yo tenemos muchos, muchos, muchos recuerdos bonitos. De hecho, yo empecé cuando estaba, pues, mucho más sardinita. Freddy, acá, el presente, me colaboró para que yo empecé a ejercer como estilista. Yo me gradué del colegio y me fui para Urabá. él tenía un salón muy, muy exitoso, entonces me fui para allá y empecé, pues, a trabajar ya en este campo. No, mil, mil experiencias, mil cosas, vivimos juntos, aprendí mucho porque me parece una persona muy, muy, muy responsable, una persona muy culta, entonces se aprende mucho de personas así. Qué bonito escuchar todo eso. Sí, desde pequeña se veía que tenía mucho interés en hacer cosas diferentes a lo que normalmente encontramos, siempre como con una búsqueda de crecer, de aprender, de vivir, de formar para su vida y eso es muy, muy importante en cada persona, ¿cierto? Totalmente. Y ya comenzamos a ver ciertos frutos que nos van identificando en la vida, entonces... Acá estamos, acá estamos y con esos términos de que manejan de las mujeres trans, que hay no, que... A ver, eso no pasa en el diario vivir y te dicen tú eres una mujer, tú eres una travesti y yo no, entonces por eso quiero como estudiar, yo no soy una travesti, yo soy una transsexual, ah, no, perdón, una transgénero, porque las transsexuales, como la palabra lo dice, son que trascenden en el sexo, yo soy una transgénero porque no estoy totalmente pues operada, simplemente trascenden en el sexo y siempre nos dicen que somos unas travestis pero la gente desconoce esos términos, travesti es un trastorno en la vestimenta y no, no somos travestis y la palabra transformismo es definido como un acto cultural, entonces por eso les invito como que a que miremos bien esos términos, los analicemos y nos den el término adecuado pues. He mencionado casi en todo esto que quiero hacer como un ejemplo a seguir, quiero como mostrarle o decir acá cómo es mi vida en la universidad porque pues muchas mujeres trans van a creer que en la universidad nos hacen bullying y no, en la universidad no, aceptación total, no sé si tengo unas compañeras muy muy buenas y unos compañeros o desde mi carrera que es trabajo social, son muy incluyentes o siempre tenemos como este foco, entonces pero en la universidad es lo más chévere de este mundo, de hecho ir a la universidad es como estar en mi casa. Entonces si eres una persona así, convincente, que te crees lo que eres, para dónde vas, el bullying no te afecta mucho, pero sí es muy evidente en todas las mujeres trans el bullying de la sociedad tan poco excluyente, la sociedad que no tiene en cuenta este tipo de mujeres que si los vemos desde un punto de vista profesional pueden ser muy muy importantes a la sociedad, mucho más que cualquier otra persona, pero lastimosamente no hay este tipo como de políticas públicas que le den la oportunidad, por ejemplo, yo me siento muy agradecida de haber llegado a la Secretaría de Inclusión Social con el doctor Ruiz que me dio la oportunidad, obviamente no fue fácil, yo tuve que ir varias veces, él vio mi potencial, yo le dije que quería crecer en este aspecto, sabía que yo estudió trabajo social, entonces quiso como darme la oportunidad y no allá estoy en la Secretaría, es algo muy bonito. De hecho, me encantaría aprovechar este medio para invitar a las personas que tienen problemas con la comunidad LGBTI, de que nosotros no somos nadie del otro mundo, de que ser una mujer transgénero, un hombre transgénero, transexual, es algo que no es malo, es algo muy contemporáneo, entonces los invito al respeto, a que hay que tener respeto por el otro, independientemente de la condición de género, color de piel, estrato social, es a que miremos a la persona, al otro, por lo que es, no por lo que tiene o por lo que aparentemente muestra, entonces es a que prime el respeto por el otro independientemente de su condición sexual, o como lo mencioné anteriormente, de género. La cebolla de huevo, mentiras, no mentiras, que me hacen llorar, pocas cosas me hacen llorar, porque la vida me ha enseñado que hay que ser fuerte, más obviamente también lloro de vez en cuando, en los días fríos, no mentiras, me baja mucho de ánimo que mi mamá esté enfermita, eso me baja mucho de ánimo, pero por regular no, soy una mujer fuerte, que pocas cosas la hacen llorar, entonces, no, si lloro, pero en lo regular no lo hago, trato de verle el lado positivo a todas las cosas. Cuando veo o tengo el contacto del roce con las mujeres trans, a casi todas les digo que que me vean, que me sigan, que así como yo lo hice lo pueden hacer ellas, independientemente de las barreras que hayan. Desde mi profesión como trabajadora social de información, me encantaría hacer mil proyectos en pro de ellas, no solamente de las mujeres trans, también de los hombres trans, porque son personas muy excluidas por la sociedad. Y como amiga, tengo muy poquitas amigas trans, me conocen muchas, tengo muchas compañeras, de hecho, pues, de mi pueblo, que crecí con ellas, que me dicen Julita, me raca vos, me encanta lo que haces, que logras salir de ciertas situaciones que no estás en el, como decirlo, donde estamos todas, muchas me admiran por eso, por mi valentía de no querer hacer lo que todas hacen. Quizás lo hice, quizás no, pero el hecho es lo que estoy haciendo ahora y quién voy a hacer pues en un futuro. Entonces, a ellas les digo casi siempre que pa'lante, es pa' allá. bueno, yo, entonces, ya, terminamos. ¡Yupi! la grabación donde es... ¡Uh! ¡Ay, sí, agua porque estoy seca! Estefa, agua, quieren agua. Bueno, estamos llegando a la Plaza de la Libertad donde queda la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el lugar pues donde, donde ejerzo. Soy la acogedora de la Secretaría, la que oriente y direcciona, pues en este espacio. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué más? Bien. Yo llegué a la Secretaría este presente año, el antiguo secretario pues me dio la oportunidad de estar acá. Yo antes trabajaba con mujeres en labor en contexto de prostitución, con una fundación y en conjunto pues he articulado con el Museo de Antioquia. Entonces fue un proyecto muy bonito. El doctor pues conoció como mi potencial y me dio la oportunidad de venirme acá y pues acá estoy. Yo digo que el Persever alcanza. Entonces sí, pues un secretario pues en verdad me ha tenido muy, muy ocupado. Entonces vine, me sentí varias veces, una vez sí, otra vez no. El hecho pues que pues nunca perdí pues como esa esperanza. Un día así pues hablé directamente con él, me dió así, traerme la hoja de vida y vemos qué hacemos. Y verdad, cuestión de una semana ya estaba pues como funcionaria pública. ¿Están hablando en qué? Un nuevo eje que se llama El Inter. Sí. Necesitamos preguntar por las organizaciones diversas a nivel de ciudad que como organizaciones y procesos administrativos se puedan vincular a una propuesta de articulación con el Centro de Articulación de Trabajo Social y de tus ministros. ¿Tú eres trabajador social? Sí. Está bien. Entonces, pues no sé, si quieres como una articulación deberías de hacer una cartica, dirigir a la unidad de etnias, radicarla en el sótano y allá te dan respuesta o dirigirte personalmente y allá hay personal pues que te va como a resolver tus dudas e inquietudes. Entonces, no sé cuál te parecería más fácil, doña Lorena. Hay en el folletico que te diga y muchos, están casi todos los programas. Entonces, si te interesa articularse con alguno de los programas que ves dentro pues del folletico, puedes llamar o hacer lo que yo te dije, hacer una carta, la radicas y ya te dan respuesta con pues cifras, estadísticas y que tanto la líder de programas o la líder de proyectos se pueda articular con la Universidad de Antioquia mediante lo que ustedes han planteado. Muchísimas gracias. Dale, que tengan un buen día. Chao. Difícil y no mucho porque esa secretaría me acogió muy bien. Entonces, más que difícil y no, fue como un reto pues enfrentarme a gente nueva pero igual pues se hizo y no. es antes muy gratificante conocer gente y personas como las que trabajan acá, gente muy humana, gente que quiere a las otras personas entonces fue muy chévere, no fue difícil. Sí, en anteriores trabajos, sí, pues porque a veces que una mujer trans esté como en este rol de funcionaria pública o que la gente se va a quedar como aterrada pero yo le doy el manejo entonces las he sacado pero sí se encuentran uno con personas que tienen problema porque hay una mujer trans trabajando o porque se quedan aterrados porque ven una mujer como funcionaria pero bien, yo la he sacado. Y vamos a entrar donde la secretaria que es doña Piedad, listo. Entonces, si quieres para que nos rinda voy tomando tus daticos y te llevo a doña Piedad. ¿Sí? ¿Me prestas por favor tu documento? Para que nos rinda. Entonces yo voy tomando tus daticos. Yo soy el presidente del sindicato de transportadores. Qué chévere. ¿De los taxistas? ¿Cómo estás? Taxistas, ahí estamos. Puro y todo. Entonces necesita el secretario de derechos humanos. Ah, bueno, entonces, bueno, no veo doña, doña Piedad, ¿dónde está doña Piedad? ¿Sabes? Está en el vano. Ah, bueno, entonces vamos a acá a esperar un momento que cuando doña Piedad salga la asistente del doctor Carlos Arcila yo le saco la señita así mientras voy tomando los datos. ¿Les parece? Háganle pues. La de Juli es una historia basada en el respeto, el amor, las ganas, la decisión, la pasión, la paciencia, las oportunidades y la diversidad. Es una historia muy única y a la vez universal que muestra y demuestra lo que puede lograrse cuando a un ser humano se le extiende una mano amiga.